El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al santo Dios lamenta, queremos elevar. Silencio reverente, abremos de guardar. Mil coros celestiales, a Dios cantando están. A ellos los mortales, sus voces unirán. Alcemos pues el alma, en santa devoción. Gozando en dulce calma, de Dios la comunión. La Biblia bendecida, de Dios revelación. A meditar con vida, en nuestra condición. Silencio que ha llegado, del culto la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén. Amén. Amén.